Ahora vamos a hacer pasos de una. ¿Saben cuál es? El de Mikey Jackson. Punta, planta, talón, punta, planta, talón, punta, planta, talón. Bien. Punta, planta, talón. Los tres minutos se paran. Vamos. Punta, planta, talón, punta, planta, talón, vamos. Bien. Punta, planta, talón, punta, planta, talón. Punta, planta, talón. Punta, planta, talón. Punta, planta, talón. Bien. Ahora quiero que corran suave. Grotto suaveza. Un poco. Bien. No se tiene que oír el clon. No se tiene que oír. Vamos. Bien. Bien. Mantén el equilibrio. Tienes que demorarte la posición. Mantén el equilibrio. Bien. Dale. Vamos. Bien. Bien. Excelente. Vamos. Bien. 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 Vamos. La parada. Meten un pique y hacen así. Para el lado del pie. Meten un pique y hacen así. Meten un pique y hacen así. Lo que ustedes quieran. Especialmente. Bien. Bien. Un pique y hacen así. No hay un pique. Bien. Un pique y hacen así. Bien. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando empiezan a invocar, sueñan con ser goleadores Y el día que hacen veinte goles, nadie los quiere bancar Los andotes de los cuentos casi siempre son los malos Pero el boli verde este, es tan bueno como vos Siempre de piernas largas, sobresaliendo en la cama Y con el record tan corto, que nos llega el mostrador Un brindis por mis amigos, los gigantes de la tira De madrugadas perdidas y derrotas entre llantos Esos muchachos sencillos que van con todo el rebote A calientearme a la suerte y a ganarme por un tanto Por un tanto Son los mismos que hace años Jugaban por los campeones Y que ni con agua en la cama